Música Juana Vía le cobró notoriedad en las últimas semanas por un supuesto romance con Luciano Cáceres, su compañero de elenco y director en El Ardor, el espectáculo que están encabezando Mar del Plata. Incluso, su abuela, Myrta LeGrand, les preguntó por el vínculo. Somos buenos compañeros, se limitan a decir cada vez que tocan el asunto en la TV. En medio de este culebrón, la actriz subió la temperatura en su cuenta de Instagram con una publicación muy hot. La nieta de la conductora compartió con sus seguidores, tiene más de 500.000, una foto en toples. Para evitar la censura en dicha red social, tuvo la picardía de sumar un emoji en su pecho. La sensual imagen causó furor, en pocas horas logró más de 40.000 likes. Leé también Juana Viale, a lo Wanda Nara, así es sin una gota de maquillaje Luciano y Juana vienen de compartir varios proyectos juntos como Estocolmo y los ricos no piden permiso. Desde entonces mantienen una relación muy cercana. Es una mujer conmovedora, además de su belleza. Es una gran compañera. Es un ser muy especial y muy buena madre, reconoció el actor en la mesa de Myrta LeGround. Aunque ellos se encargan de desmentir el romance, los protagonistas de esta novela dan respuestas tímidas, se muestran nerviosos y se miran con mucha complicidad cada vez que la prensa insiste con encontrar amor en el aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!